bienvenidos a las aventuras de nico y sus hermanos en el vídeo de hoy vamos a montar el belén de playmobil vale vamos el belén y en la mitad de castillo vamos a empezar por una palmera que hay que poner aquí en el portal en forma de vegetación y ahora un arbustito y un poquito de pajarito bueno continuamos con la bula y el buey muy importante es el belén vale sin el buey y sin la bula no habría ni para su portal del belén es verdad fue muy importante eso se ha caído un poquito de eso no pasa nada continuamos vamos a poner esto aquí ahora vamos a poner el rebaño vale el perro mío que va con él seguimos con la oveja chiquitita vale ahí está y lo último me acabó ahora vamos con unos personajes estos sí que son importantes que todo el mundo los conoce los rayos magos un camello un camello un camello aquí están los verdaderos rayos magos los tres rayos magos vale continuamos ahora los vamos a poner bien venga mirando para allá esto aquí perfecto ahora vamos con unos puestos mirad este que chulo esto es como un como un pozo si es un pozo y por debajo se enciende veis ahí está encendido se enciende vamos a poner aquí a uno ahí y un puesto de frutas y verduras también guapísimo pero hemos comprado hace poco me ha caído la vendedora ahí está continuamos ahora vamos a poner los romanos que van a ir en el castillo aquí 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 vale continuamos y tenemos que seguir poniendo un momentito que son romanos que se han olvidado muchas veces este aquí 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 bueno no te caigas no te caigas no te caigas por dios nos faltan los personajes principales del Belén y ahora vamos con el Belén con el niño Jesús aquí aquí lo vamos a poner en todo el medio del Belén y vamos a poner también a María a María mirad que chulo y a San José una escoba la vamos a poner por aquí para borrar los excrementos de la vaca y la mula un jueguecito para que estén calentitos y una lucecita que también se enciende y se apaga mirad vale y bueno ya esto está casi terminado nos falta el ángelito aquí vamos a poner el ángel y nos falta el techo de paja y el otro y el del otro lado vale vale ehm y pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle a like al me gusta y al compartir y hasta luego si dadle like y suscribiros para que compremos más cosas y ponerlas para el Belén del año que viene y cada año más complementado adiós chicos hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós